Hay rumores muy fuertes que Christian Nodal incluso le dio una fuerte cantidad a Casu para que no hablara o no diera entrevistas específicamente del tema. El romance del momento entre Christian Nodal y Ángel Aguilar ha hecho que el internet explotara de burlas y críticas por como inició. Esta parejita piensa que solo se trata de ellos y su amor, pero no ven que también están arrastrando a sus familias en la polémica, pues todos los familiares de ellos están siendo cuestionados por la prensa y el público. Que sí hace una semana fue Pepe Aguilar, siendo cuestionado por la presunta boda de su hija en Italia o que ayer Emiliano Aguilar le preguntaron su opinión. Pues hoy el familiar en turno es Jaime González, mejor conocido como el papá de Nodal. Ya escuchamos la opinión de Pepe Aguilar hace unos días sobre el romance de su queridísima hija y cómo su humor aprovecha para generar rating. Todo lo contrario al padre de Nodal, pues Jaime fue muy contundente en expresar su opinión. ¿Ganas de saber qué fue lo que nos contó el papá de Cristian? Jaime González fue interceptado por la prensa de Farándula, específicamente el programa de espectáculos Despierta América en el aeropuerto de Guadalajara, para ser cuestionado respecto al romance que tiene su hijo con la cantante Ángela Aguilar. ¿Cómo está don Jaime? Felicidades por los éxitos de Cristian, dijo la reportera de Despierta América, ante lo cual responde. Gracias. Sí, todo bien. Muy bien, muy contento. Iba de maravilla la entrevista, pues nos topamos a un suegro bastante receptivo y contento. Con él cargaba a su nieto, el hijo de Amelie, hermana de Cristian. La reportera entonces sacó el tema de Nodal y dijo. Oiga, ¿y cómo lo ve? ¿Enamorado? Ante lo cual el padre replicó. Sí, sí, enamorado como siempre. Enamorado de la vida, de todo. Pues sí que lo vemos enamorado a Nodal, a cada rato. Y eso lo sabe bien su papá porque dice como siempre. Y no es nada nuevo las aventuras que se echa su hijo. En eso la reportera piensa de aquí soy y aprovecha el gancho que tiene Jaime y mete la pregunta que todos queremos saber. Oye, ya se lo habían casado. Denos la oportunidad. Ya se lo habían casado, señor. Él mientras lo dé, ¿qué es? No, no, no. Uy, aquí se ve que ya, ya hicieron enojar al hombre. Pues después de eso vemos cómo su semblante cambia radicalmente. Pues a partir de ahí ignoró a la reportera hasta que sube las escaleras. Pero ahí podemos observar algo. Y es que justo cuando la reportera saca su pregunta y Jaime escucha, vemos cómo la mamá de Nodal le dice algo a su esposo. Tal parece como si le hubiera dicho, ¿qué haces? Deja de abrir tu bocota y vente pa' acá. Y él, todo obediente, asiente y va con ella. Entonces la esposa empieza a agarrar protagonismo. Pero para que se vayan los medios de comunicación y su equipo de seguridad se empieza a entrometer con la prensa. Con esto nos queda claro que están incómodos sobre el romance de la parejita. Pues recordemos que los dejaron plantados en la cena de cumpleaños de Amel. ¿Tú qué nos dices? ¿Piensas que el papá no le cuadra lo que hace su hijo? ¿Por qué crees que la mamá de Nodal no comentó nada? ¿Le caerá mejor que Azú? Suscríbete y activa la campanita si te gustó el chismecito y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.